Sanibida es una compañía innovadora con una experiencia de más de 20 años en el sector de servicios de atención a las personas. Focalizamos como gestes centrales a la persona, a la familia y a los profesionales. El modelo que utilizamos, Centrados en Ti, está basado en la CP, en la atención central a la persona, con una atención personalizada, un calor humano, un compromiso. Atendemos a más de 1.200 personas en los centros en los que gestionamos y casi 9.000 en domicilio. Tenemos 7 centros de día propios, además de gestionar más de 30 centros para mayores de titularidad pública. Nuestras rutas empezábamos a ver que podían ser mejorables, nos pusimos en contacto con Baton Route y hemos conseguido modificar las rutas ya no cada 15 días, sino cada día. Se necesitaba también una agenda para controlar las ausencias e incorporaciones y también una mayor protección de datos de las personas usuarias y de sus familiares, ya que se transportaba en los vehículos de las rutas. El proceso de implantación fue sencillo y fluido. A pesar de que en ocasiones los cambios son complicados, actualmente vivimos en el área digital y ya forma parte de nuestro día a día la descarga de aplicaciones y su uso. Por ello ha sido muy sencilla esta implantación. Además hemos contado con un soporte continuado por parte de NUNSIS. Con Baton Route hemos resuelto el poder modificar las rutas diariamente, anotar en la misma aplicación las incidencias producidas en el día, añadir o eliminar viajeros en las distintas rutas, elaborar informes de rutas para poder analizar posteriormente, es decir, la digitalización del servicio de transporte. Baton Route permite cumplir sobradamente con los requisitos que aparecen en los pliegos técnicos de los concursos públicos. Además, la solución ofrece información en tiempo real a los usuarios y sus familiares, que es altamente valorada por estos. Bien a través del app de usuario en su propio móvil o con una llamada telefónica al número del usuario, saben cuándo su transporte está llegando a su parada. La solución ofrece a los centros una facilidad para la gestión de las rutas, ausencias, cambios de ruta, además de la información muy válida para conocer cómo han ido las rutas y mejorar así el servicio. Baton Route está implantado en más de 800 entidades, colegios, centros de día, empresas de más de 20 países, gestionando diariamente más de 9.000 rutas. Nuestros objetivos eran conseguir una mayor protección de los datos de nuestros usuarios. Por ello, buscamos mejorar el cuidado de sus datos personales, mejorar los procesos de gestión, pudiendo analizar y evaluar datos para detectar posibles mejoras y avanzar en la transformación digital, adaptándonos a las necesidades de nuestras personas usuarias. Para poder conseguir estos objetivos, hemos ido de la mano de NUNSIS. Además, gracias a las ventajas y beneficios, será un proyecto con futura implementación en próximos servicios. NUNSIS. 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 Gracias.